Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Hoy es viernes y tenemos una nueva entrevista. Fíjense que curiosamente últimamente me he encontrado, me he reencontrado con mucha gente a la cual tenía bastante tiempo que no veo, con la que no coincido. Y el día de hoy no es una excepción, ¿vale? Porque el día de hoy tenemos un amigo, una persona que a pesar de que no me frecuento mucho con él, tengo la fortuna de considerar como un amigo, es un rapero, un escritor originario del sur de la Ciudad de México. Ahorita lo van a ir conociendo porque trae un trip bastante interesante, una fusión ahí entre ritmos. Ahorita lo van a ir conociendo poco a poco, así que con ustedes, mi hermanito Joe Letram. Adelante, adelante, hermanito, pásale, pásale. Y si Joe, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo chido. ¿Qué onda, banda? Te pregunto a mi noventa John. Trimortem es la secta. Ah, perro. Oye, yo sé que últimamente has andado algo movido, este, ocupado en la, con la producción de tu siguiente material, de cual más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo, pero ¿cómo vas con eso? Pues ahorita estoy trabajando en un EP de cinco canciones, que voy a estrenar el 30 de este mes. Ya casi sale, ¿no? Ya, ya casi. Perfecto, ahorita vamos a desmenuzarlo un poquito más, ¿vale? Pues antes que nada, gracias por venir. Yo tengo una duda, Joe. ¿Cómo es que se pronuncia correctamente tu apodo, güey? Porque ahí hay como un debate, ¿no? Un largo debate. Porque Joe, güey, como tú, ¿se escribe? ¿Yo? Sí. Siempre, siempre me ha pasado, por lo regular, como hacía freestyle, a la hora de inscribirme, era de, ¿cuál es TKJ, no? Ajá. Joe. Ajá. Y me ponían joe, ¿no? J-O-E. Ok. Joe. O les decía Joe, lo escribían y-o-u, pero me decían yu. Sí, abuelo. Yu. Jajaja. Entonces, la pronunciación correcta es yu. Y luego. Tal cual se escribe, tal cual se pronuncia. Y Letram, Letram, Letram. Letram, ese, Letram nace después. Ok. Eh, por así decirlo. Eh, Joe nace de la idea de cuando yo me dedicaba a hacer graffiti. Ajá. Pues, a la hora de que me correteaba la policía o que tenía que hacerlo rápido porque era peligroso. Ajá. Pues, buscaba una manera de apodarme. Ajá. Para poder usarlo en ese entorno. No. O sea, era tu placa. Ajá, era mi placa. Perfecto. Y cuando iba en secundaria, en segundo grado. Ajá. En el libro de inglés. Ajá. Como que ese, ese Joe, Joe resaltaba mucho. Jajaja. En el libro de, de inglés, ¿no? Me llamó la atención y dije, ah, pues. Joe. Voy a pintar Joe. Ajá. Sí, pero Letram, wey. O sea, busqué Letram en todos lados, wey. No, no sé, creo que no existe esa palabra, wey. No, no, no existe. Esa, esa palabra es una unión de, de dos filosofías. Ajá. Dos pensamientos que tengo. Ajá. Que, por ejemplo, eh, hay un artista que se llama Naty 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 Natram. Ok. Es el vocalista de una banda que se llama Silence. Ok. Eh, se dedica a hacer black metal. Ok. Lo lo más oscuro, lo más underground. Ok. Ok. Hay muchas crepipastas de él en YouTube. No. Ajá. Donde hablan de que él, esto es cierto, o sea, no es una crepipasta, es verdad que él cuando grababa su material, ajá. Se solía cortar las venas para alcanzar tonos más agudos. Ok. Mientras grababa. Eh, a veces tenía que ser hospitalizado porque perdía mucha sangre. Ok. Y lo que es crepipasta es que decían que él se cortó los brazos, las manos. Ajá. Y las reemplazó por unas pezuñas de puerco. Ok, ok. La historia real es que, pues, él se hacía muchos cortes. Ajá. Pero para una portada, ajá. Él se vendó las manos con unas pezuñas de puerco. Ah. Y posó así. Y de ahí viene. De ahí viene ese mito, exactamente. Ok, ok. Entonces él, me gusta mucho su arte. Claro. Su filosofía. Este, él sufría de esquizofrenia. Ok. Y en un ataque de esquizofrenia, este, estaba hospitalizado. Ajá. Escapó del hospital en una bicicleta que se robó y le dio un hachazo a una niña en su cabeza. Ok. Y estuvo recluido en un centro psiquiátrico. Pero es que es un juego de palabras, o sea, es esta palabra. Sí. Esa palabra de Natram, quise tomarlo como el, la terminación, como la, ¿cómo se diría? Es que es más la fonética. Es como un sufijo, porque realmente el hame es como un sufijo en algunos apellidos extranjeros, ¿no? Exacto, yo quise concentrarme en la fonética. Ok. Y entonces viene otra, mi otra creencia, que, bueno, yo escribo contra la iglesia, este, estoy como una filosofía satanista. Ok. Entonces, Letran es una iglesia, la iglesia de Letran. Esa iglesia es una que está en Roma, que digamos que es la que sucede al Vaticano. Ajá. Y tiene sedes en todos los países. En México está la iglesia de Letran. Ok. La iglesia principal de Letran fue gobernada por el Papa Juan XII, me parece, no sé si me equivoco, en una época muy oscura del cristianismo, en donde ese Papa hacía urgías, pederastía, sadomasoquismo. Entonces ese Papa, pues marcó esa iglesia por esa parte de él, ¿no? Ajá. Entonces quise tomar el Letran, este, Natram. Natram. Y Letram, nace Letram. Ok, güey, o sea, está bastante fuertecito, güey, el origen de tu apodo, güey, en lo personal lo ignoraba por completo, güey, pero es bastante interesante, güey, ¿no? Porque creo que refleja un poco, güey, o bastante el tipo de rap, el tipo de letras que haces, güey. Ahorita me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu historia, porque, digo, a pesar de que tu música, como ya mencionamos, es un rap que suena bastante fuerte, güey, y es muy diferente a la mayoría de rap que hacen en México, ¿no? A lo común que hacen aquí, güey. Sin embargo, yo me imagino que debes tener otras influencias musicales, güey, más allá del rap en infinidad, ¿no? Pero primero lo primero, ¿de qué parte del sur eres originario, güey? De Magdalena Contreras. Ok, de acá arriba, de la magna. Exacto. ¿Cómo eras de niño, güey? ¿Eras inquieto, güey? Porque, o sea, desde entonces te llamaban la atención todos estos temas oscuros, güey, y a través de la nación. Pues es que mi familia es un poco, no sé cómo describirlo, pero, por ejemplo, sí, desde niño convivo mucho con lo que es la muerte. Para mí soy de una familia grande, entonces, pues es común que se muere la abuelita, la tía, el primo, el hermano. Claro. Entonces, pues a mí se me hace normal esa filosofía de que ya murió un familiar, hay que ir al entierro, al velorio, llevarlo a enterrar, rosarios, ¿no? Viví mucho eso de niño. Entonces, llegó un punto en el que yo, este, salgo de mi casa, había muchas patrullas y me dice mi mamá, a ver qué pasó, ¿no? Abro la puerta y hay una señora muerta que se cayó del camión y se estrelló la cabeza con el piso. Ok. Y se derramó toda su sangre así en frente de mi saguán. Y pues yo la miro y me impactó mucho. Ajá. Y comenzó a darme miedo a la muerte. Ok, ok. Comencé a generar una obsesión que cada que un familiar salía, venía a mí ese miedo de que no volviera. Claro. Entonces me obsesioné tanto que para quitarme ese miedo me puse a estudiar, a investigar, encontré información que me llamó mucho la atención. Ok. Y eso me llevó a ver la muerte de otra manera. Ajá. Me familiaricé mucho con ese tema y es lo que ocupo para mis canciones. O sea, fui para enfrentar, o sea, te enfrentaste más bien a tu miedo para poder superarlo, güey, ¿no? Exacto. Y pasaste del odio al amor, güey. O sea, qué pedo, pero... Del odio al amor en paz. Perfecto. Sí, digo, pregunto esto, güey, porque actualmente desde que yo te conozco he visto que eres como una persona muy tranquila, güey. Yo te he visto siempre como muy, muy sereno, muy, muy calmado, güey. Sí. Y de pronto en tu rap así rompes totalmente, güey, con lo que haces, güey. Y es muy ad hoc el mensaje que transmites. Entonces, o sea, si eres tranquilo, güey. O sea, realmente si eres tranquilo o me equivoco. Mi manera de comportarme es un poco a la filosofía de la Biblia satánica. Ajá. Hay unos mandamientos. Ajá. Entonces dice que trates bien a las personas como ya se tratan, que... Pero también tiene otros mandamientos que te dicen, si una persona te hace daño, vengate diez veces más fuerte de lo que te atacaron. Ok, ok. Y no tengas piedad y no sientas resentimiento. Es como un karma, pero más hardcore, ¿no? Sí. Entonces yo, pues, vivo sin meterme con nadie, sin buscarme problemas, pero si me vienen a buscar problemas es cuando se encuentran con Letram. Yo conozco a alguien que buscó problemas por ahí, pero no te vamos a hablar de eso, güey. Perfecto, perfecto. Entonces aquí es donde yo me pregunto. Entonces, ¿podemos decir que yo Letram es un personaje? Igual antes de la entrevista andábamos debatiendo un poquito esto. Sí. ¿Es un personaje, güey? Pues, empezó con un personaje y llegó una época en donde el apodo me comió. Ajá. Y convierto terminándome en esa persona. O sea, se terminó convirtiendo en una personalidad, ¿no? Tal vez... Exacto. Como un método de defensa, tal vez, ¿no? Ok. Tal vez para expresar todas estas cosas que Daniel, la persona, no se atreve, güey, o... Sí. En esa época recuerdo que había recién fallecido mi padre. Ajá. Y, pues, fue una época difícil. Difícil, claro. En la que ocupé mucho de ese alter ego para poder sentirme bien y seguir adelante. Claro, claro. Entonces, lo usé a full y terminé siendo eso. Claro, claro. Así, hasta que me buscó problemas y ya no estaba tan chido. Y ya mejor... Y de pronto yo fui más fuerte que Daniel, güey, ¿no? Sí, exactamente. Pues eso te quería preguntar, güey, o sea, es que son personalidades súper diferentes, güey. Sí. ¿Cómo es que conviven al día a día, güey? ¿Cómo lograste este balance? Porque yo creo que ya lo tienes un poquito más controlado, ¿no? Sí, exacto. Es mucho de que soy una persona que se ve tranquila, pero también pierdo el control fácilmente. O sea, yo no molesto a nadie, no me voy a meter con nadie, pero si tú vienes y me molestas, de repente pienso muchas cosas en un segundo y actúo de la manera que me parece más correspondiente. Sale yo, o sea, tal vez yo estaba atente ahí, güey, ¿no? Sí, está todo el tiempo a la defensa, sé cuándo ocuparlo. Ok, ese es mi secreto, capitán, güey. Perfecto, perfecto. En el presquip que nos enviaste, nos comentas que empezaste a rapear alrededor del 2013, güey, pero me gustaría ir un poquito más atrás y que nos cuentes de niño, güey, ¿recuerdas cuál fue tu primer acercamiento a la música, güey? ¿Qué escuchaste por primera vez? ¿Algún suceso que te haya quedado marcado, güey? Pues yo la música escuchaba, pues, lo popular, lo que todos oían, lo que se escuchaba en el camión, en el metro, estos vendedores ambulantes, eso era la música que yo escuchaba, pero recuerdo una vez que fui al centro, iba en el metro, se sube un vendedor ambulante y suena una canción de esas de la gasolina, ¿no? Es tan de moda. Y compro el CD, me lo llevo a mi casa y lo reproduzco en mi DVD. Entonces, físicamente me aparecen carpetas y había una carpeta donde había hip hop. Ok. Y me interesó porque solo traía tres canciones. Ok. Y escucho la primera canción y era de control machete, la de, sí, señor. Todo su primer acercamiento a la música fue directamente al rap, pues. Sí. Ok, yo con todas estas influencias que traes, güey, un poquito de punk y eso, yo creí que a veces empezaba como por otros géneros. Eso llegó después. ¿Cómo, cómo es que llegó? Eh, por ejemplo, ya cuando yo hacía rap, fue que traté de no enfrascarme en, en solo ese ritmo, también conocí a Noisy, una persona que también tenía, pues, otros gustos musicales. Claro. Y, pues, yo ya escuchaba bandas. Cuando ingresé al bachilleres, me, me empecé a juntar con esta gente dark, ¿no? Ok. Con las que vestían de negro, pero yo era rapero. Ok, ok. Yo, yo vestía ancho y así, pero me atraía el color negro. Cuando iba a la primaria tuve un maestro que decía que el negro era muy elegante. Era como dark él. Ok, ok. Y me llamó la atención y yo era un rapero, pero vestía de negro, me, me gustaba mucho eso. Y luego conozco a los darks en el bachilleres. Uh-huh. Y dije, no, pues, eso me gusta más, ¿no? Ok. Pero. Pero. Están vapando esta cultura dark, güey. Claro. Cuando su música me, me la mostraron, o sea, no toda me encantó. Uh-huh. Pero sí aprendí de bandas de, lo primero que entró fue Slipknot, este, no sé, Rammstein, Lacrimosa. Sí, es como la punta del iceberg, ¿no? Exacto, toda la punta. Y ya fui conociendo cosas que me gustaban. Uh-huh. Luego conozco a Noisy y ella me viene con esta onda del punk rock y alternativo y cosas más experimentales. ¿En inglés o español-inglés? En un poco de todo. O en otro idioma. Hasta en ruso. Ok, ok, ok. Post-punk ruso. El post-punk ruso, güey, güey, es buenísimo, güey. Exacto. Entonces, pues, yo vengo con toda esta onda de Mayem, Silence y un pedo más oscuro. Uh-huh. Este, y Noisy viene con un pedo más, este, post-punk ruso. Entonces, aquí es donde viene este choque cultural, güey, ¿no? Claro. Que a la larga te va moldeando a ti una personalidad y no solo en a ti, güey, sino en tu música, güey, ¿no? Exacto, sí, en el estilo. Porque tratas de impregnar tu rap, o sea, mantenerte fiel al rap que haces, güey, que conservas esa sensación boom-bap, güey, como muy, muy natural de rap, güey, como con toda esta otra, esta otra influencia, güey. Sí, eso. Eso me parece bastante interesante, güey. Pero, ¿cómo, cómo es que empiezas a rapear, güey? Retomando esto, güey, es en 2013, güey. ¿Empiezas escribiendo, empiezas haciendo freestyle, güey, o influencia de alguien? ¿Cómo lo teníamos a rapear? Yo empecé como un fan, o sea, yo escuchaba y escuchaba. Uh-huh. Después de ese disco, yo no sabía qué género era. Entonces, un día fui al mercado, busqué un disco que se pareciera y encontré a Nach, ¿no? Ok. Y de ahí comienzo a escuchar ese rap y a ser muy fan del rap español. Ok. Y escucho a un rapero muy underground que se llamaba Aloy. ¿Aloy de Valencia? Aloy de Valencia. Perfecto, güey. Y me gusta mucho su rap, ¿no? Y yo era seguidor de él y le comentaba en sus videos, ¿no? Y le dije, ah, no mames, eres bien verga, güey. Y tú también comentabas, me imagino, güey. Claro, sí, güey. Entre sus comentarios. Claro, yo era el que le ponía ahí. Y en eso llega un vato y me contesta a mí en un comentario y me pone, nada, tú estás por la verga, igual que el Aloy, ¿no? Y yo así de, pues, qué onda, ¿no? Me meto. ¿Todo un bif comporta? ¿Aloy? Sí. ¿O con quién? Sí, comporta, sí, comporta. Y, este, llega este vato y me contesta un comentario que le puse a Aloy. Ok. Y, este, me meto a su canal y hacía música, ¿no? Tenía raps. Ok. Era de Guadalajara y hacía rap cholero. Ajá. Y le comento yo en sus videos, ¿no? Ah, está de la verga. Ajá. Y me pongo ahí de hater, ¿no? Ajá. Y este vato me manda un inbox y me manda un track que era una tiradera para mí. Uy, ¿es en serio, güey? Neta. Y pronunciaba mal mi nombre y decía Yu. Ah, Yu. Hey Yu. Hey Yu. Sí, y me hizo una tiradera y dije, wow, o sea, tengo que responder. Como porta, ¿no? Y Aloy. De pronto, güey, tú, güey, es de borde. No, tú fuiste a Aloy, güey, te ganó por porta, güey. Que tengo que responder, ¿no? Pero yo ni escribía, yo era fan del rap. Ajá. Y eso me motivó, dije, me voy a poner a escribir. Conocí a un amigo en la escuela que me contaba que su primo era rapero, entonces contacté con ese primo para que me llevara a su estudio, que se llamaba Sector Oculto. Ok. Y era hasta Metro Nezahualcóyotl. Sí, estaba oculto, güey. Sí, estaba muy lejos. A mí fue un pedido para llegar, güey, ¿no? Y yo escribo esa tiradera y fui a grabarla a ese lugar. En ese entonces me cobraban que 100 pesos una producción. Ok, ok. Lo que me gustaba del servicio era que yo grababa en el trayecto que me hacía del estudio a mi casa. Llegaba y ya estaba mi canción en mi correo. No, ¿a neta? Sí. Imposible, también te hacía una hora y media, dos horas. Tres horas. Ok, ok. O sea, ahorita que tocas tú, ¿cuáles son tus influencias dentro del rap, güey? Porque sí me brinca mucho, güey, que quiero mencionar Nacho, güey, esta escuela de rap español, güey. Sí. Porque traes tú, son una escuela muy, muy diferente, güey. Como te comento, es poco común, güey, no sé, me recuerda un poco a Ivo Encuardo que ya hemos comentado sobre ese tema, güey. Sí. O sea, aquí en México, o sea, que no ubico Señor Amargo, si acaso. Sí. Un pedo así, güey. ¿De dónde viene, güey, a hacer este tipo de rap, güey? Pues yo, cuando empecé a hacer mi música, este, tenía un amigo que siempre fue muy unido a mí y me ayudó a, en este sueño. Ajá. Y yo tenía tan mala ortografía en ese entonces que él era mi escribano. Ok. ¿Tú se las dictabas? Ajá, yo decía, no, pues quiero escribir una rola. Ajá. Y él me ayudaba a escribir y yo con el beat y diciéndole que... Era tu Woduba, humano, güey. Sí. Entonces, él me motivaba a practicar freestyle, me obligaba a inscribirme, ¿no? Ok, ok. Pero cuando yo le mostré mi música, con todo este proceso en el que mi papá pierde la vida, empiezan a morir mis familiares, me comienza a ir mal, mi música se inclina como algo más, pues, tétrico. Pero reflejando un poco. Reflejando un poco la situación. Cada época de caos que vivías, güey. Y le muestro una canción en ese entonces y él me dice, este, deberías de aprender a separar el rap y tu pedito ese oscuro. Y, pues, eso me quedó retumbando en la cabeza, ¿no? Ajá. Dije, tal vez tiene razón, ¿no? Esto no suena a Nach, esto no suena a Porta ni a Aloy. Ajá. Pero dije, pero suena a mí, o sea, a mí me llena, me satisface. Claro, claro, claro. Y lo abracé más fuerte, dije... ¿A tu cara? No, o sea... A tu rap. A mi rap, al estilo. Ok, ok, ok. Sí, sí, maldito. Yo no lo voy a abrazar, él me había pegado, güey. No, pues, él tenía el derecho de opinar, ¿no? Sí, claro, claro. Y, pues, tomé esa decisión y me funcionó porque al final comencé a crear algo que en ese entonces, en la escena que yo me desenvolvía, era muy novedoso. Sí, sí, sí. Yo era de los únicos que hacía eso. Ajá. Entonces, pues, mi influencia de rap siempre fue Aloy, no sé si conoces a Cínico, español, español, Pablo Hasel. Pablo Hasel, güey. SRV, este, Isusco. Ok, ok. Este, toda esa escuela, pues, como que me satisfacía, me llenaba. Claro. Me gustaba, exacto, lo que decían. Y ya desarrollando mi rap, después ya me topé con esta otra escena como Iguincuerdo. Ajá. Y ya fue como de, oye, es similar a lo que yo hago, ¿no? Sí, sí, sí. Humo, se hagan humo. Que, ya está eso, o sea, esta escuela española es como más reciente todavía. Exactamente. A aquellos años. Sí, exacto. Eso es lo que más me llamaba la atención porque, pues, tengo la oportunidad de conocerte desde entonces, güey, y ya traías esta onda, güey. Exacto. Y era todavía un más raro, güey. Sí, era extraño. Perfecto, güey. Este, bueno, haces este beat, pues, esta tiradera, güey, para defenderte, güey, pero luego, ¿qué sigue, güey? O sea, ¿seguiste escribiendo? ¿Te metiste un rato al freestyle, güey? ¿O qué sigue, güey? Me atrapó porque yo iba muy nervioso. Recuerdo que ese día estaba temblando cuando ya me tocaba grabar. Me metí al baño, me echaba en la cara. Lo que... Este, estaba nervioso. Entonces entro y el productor me dice, Tranquilo, este, aquí nadie se va a burlar, nadie se va a reír. Ah, qué buen tío. El que se burle o se ría se va a salir de aquí y no va a regresar. Tú tranquilo, puedes equivocarte las veces que quieras, para eso estoy yo, ¿no? Que a toda madre. Y eso me dio una seguridad tremenda, ¿no? Me metí, me tardé tres horas en grabar la canción. Me equivoqué muchas veces y aprendí muchísimo, ¿no? Fue la primera vez que grabé y fue una experiencia única. Me encantó. Uy, qué suerte, ¿no? Porque normalmente pasa todo lo contrario. Sí, en mis primeras grabaciones era todo lo contrario. Sí, sí, después ya me tocó vivir también eso, ¿no? Pero esa experiencia me dejó como esas ganas de más. Ok, y como comentas ya, de pronto se volvió por un tiempo, güey, tu estudio, ¿no? Exacto, sí, de siempre. Siempre. Y de ahí, es que desde el 2013 que empiezas, vas a año, año y medio, güey, hasta 2014, 2015 que presentas tu primer álbum grabado, güey. ¿Qué pasó? O sea, sacaste tracks, güey, te metiste a batallas, güey. Empecé a hacer freestyle. Ok, en todo este tiempo, güey. Los tracks no los sacaba porque no me gustaba mi voz. Ok, bueno, entonces ya íbamos a 14, 15, sacas Esquizofrenia, güey, tu primer álbum, güey. ¿Qué nos puedes contar sobre este material? Porque, o sea, lo que puedo entender es un disco conceptual, ¿no? No, pues el disco nace de esa época oscura, en la que te digo que pues andaba mal, estaba escribiendo ese tipo de música. Claro. Y, este, tengo un sobrino que en ese entonces fue diagnosticado como con Esquizofrenia. Ok. Y, pues, verlo y tenía comportamientos muy tétricos, lúgubres. Me llamó la atención la enfermedad, me puse a investigar. Y me gustó que mi disco se desarrollaba como en esa misma temática. Y la adopté para, pues, reflejar todo ese momento, toda esa época en la que le dicen que tienes esquizofrenia, que estoy pasando por esos problemas. Claro. Y junto todo y lo conceptualizo para crear ese álbum. Sí, digo, ¿por qué empezar con un álbum, güey? No, tal vez un álbum más sencillo como un EP, güey. O sea, te fuiste a la grande, güey, y luego con un disco conceptual, güey, que no es tan fácil de hacer, güey. Claro. Siempre pasaba que cuando iba a hacer freestyle, me molestaban que no tenía discos. O sea, luego me enfrentaba con güeyes que tenían seis discos, ¿no? Pero, pues, eran vatos que grababan en su casa, en su computadora, y era un disco bien mal producido, ¿no? Claro, claro. Con rolas que eran freestyles. Totalmente, güey. Y, este, y esos tipos, pues, se inscribían a las mismas batallas y siempre era como un punch muy recurrente en mi barrio. Tú no tienes discos, ¿no? No tienes un disco. Ajá. Entonces yo me lo tomo como reto. Bueno, pues, voy a sacar un disco, un álbum, ¿no? Me sacaste tu disco y lo soltaste en la mesa, güey. Ching esa madre, güey. Perfecto. Son diez canciones, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, diez canciones. Es que es una joya, güey, ese disco, güey. No sé, desde el intro, ¿no? Que empieza con introspección y como dices, güey. Van manejando toda esta historia, güey, en torno a esto, güey. Bueno, ya me contaste qué te llevó a escribir todo esto, güey. Porque, o sea, no sé, güey. Son temas muy, muy fuertes, güey. No sé, no showsfera, güey, por mencionar alguno, güey. Catarsis, güey. ¿Tuviste alguna colaboración en este disco, güey? En ese disco, sí, colabore con Decro Bruja. ¿Con el Decro, güey? Ajá. Que también andaba en las batallas, güey. Sí, mono. Alzared, ¿alzared? ¿Cómo se llama? Jalarreta. Ok. ¿Por qué, güey? O sea, ¿cómo se llama esta colaboración, güey? ¿Qué nos puedes contar de este club? Pues, Decro Bruja es una persona que conocí haciendo freestyle en Magdalena Contreras, cuando tenía un crew que se llamaba Bad Boys con Stigma. Ok. Entonces. Ok, ¿decreo era de los Bad Boys? Sí. ¿Tú eras Bad Boys? Sí, güey. También, sí, es cierto, güey. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Ajá. Entonces, Stigma había hecho un crew, ¿no? Y él organizaba batallas en el foro cultural. Ok. Y un día yo me presenté a esas batallas y gané, y él me ofreció, pues, unirme a su crew, ¿no? Después yo organizaba las batallas con él y veíamos que quién tenía talento para unirlo al crew. Ok. Para ir creando algo. Sí. Y ahí estábamos viendo y, pues, Decro Bruja fue una persona que llegó y nosotros no entendíamos qué hacía, ¿no? Ni siquiera él mismo, no me acuerdo que me decía, es que me gusta poner el ponche en medio. Y yo no entendía. ¿Cómo el ponche en medio? Él lo que hacía eran estructuras. Sí, claro. Y nosotros todavía no entendíamos eso. El concepto de estructuras, sí, güey, o sea, la neta, siento que Decro es como de los freestylers más infravalorados, güey, ¿no? Sí. Porque desde entonces era como un poco adelantado, güey, a la época ya lo que hacíamos. Sí, exacto. Lo veía de otra manera. ¿Dónde grabaste este material? ¿Igual en esa, güey? Este, ese material, no, ese material se grabó en Estudios Infante. Ok. Sí. Y es lo que quisieras saber, güey, o sea, ¿cómo llegaste a Estudios Infante, güey? ¿Cómo conoces a la cruzada, güey? Cuando conocí a Noisy, ella grababa en Estudios Infante. Ok, ok. Ella estaba grabando su primer álbum y, pues, yo no tenía ni idea de dónde grabar. Ok, ok. Entonces, ese estudio me quedaba muy lejos y donde grababa en el sector oculto. Sí, pues, sí, igual. Y ella me dijo, no, pues, de este lado también hay otro estudio, ¿no? Y fue el que me llevó y conocí a Cusado. Ok, ok. Y comenzamos a trabajar. ¿Y los beats, güey? ¿Quién te apoyó, güey, con los beats? En ese entonces usé beats de uso libre. Ok, ok. Sí, el material son beats de uso libre. Ok, para... Por último, me gustaría que me cuentes la portada de este disco, güey. ¿Qué fue, güey? O sea, ¿fue un dibujo tuyo? ¿Es que es un dibujo, güey? Sí, es un dibujo. ¿Tú lo hiciste? No. La portada fue hecha por Karmoba, que es la hermana de Noisy. De Noisy, ok. Ella se dedica a hacer arte macabro. Ok, ok. Y ella trabajó en la portada y se le ocurrió esta idea de mí, como en distintas personalidades. Ok, se pone que él es tú, güey. Sí, exacto. Ok. Entonces, era yo de ese entonces, ¿no? Por razón no te reconoce, güey. Y este, pues la portada como tal era el dibujo y era un fondo muy, muy equis. Blanco, ¿no? Ajá, blanco, como gris. Sí, claro. Y este, cuando subí mi material a Spotify y todas las plataformas, volví a remasterizar la portada, ya con un fondo y usando el mismo dibujo. Ok, perfecto. Bueno, aquí me gustaría hacer una pausa a tu trabajo escrito, ya que tocamos un poquito el tema de lo del freestyle, güey. Este, hace 15 días, sí, aproximadamente hace dos semanas, tuve el buen ISEC con nosotros contándonos que fue parte de esta camada que ya mencionábamos, ¿no? De estigma, güey, de potencia, todos estos freestylers que ahorita despuntaron. Tú también fuiste parte, güey, de esta época, güey, ¿no? Sí, güey. De esta camada, güey. ¿Cuál consideras que fue tu batalla más difícil, güey? Mi batalla más difícil fue contra Gris. ¿Contra Gris? Contra Gris en ese entonces. El buen Grisácio que igual ya se anda perdido por ahí, güey. ¿Es freestyle alguna liga de freestyle? La más grande que llegué a pisar fue el IERE. ¿Te ibas a apretar en el IERE, güey? Pero me acuerdo que en los filtros, me quedé en los filtros. Fue en el IERE 1.1. Cuando fue la primera vez en la pirámide. Los que organizó María y que nadie sabía. Sí, exactamente en eso. Perfecto, perfecto. Pero, ¿por qué retiraste de las batallas, güey? Te dejaron de llenar. Porque trae nivel, güey. Sí. Comentaste que le llegaste a ganar estigma, güey, ¿no? Sí, sí. Tú ahorita interpolando eso, güey. Pues siempre era como esa motivación de ir enfrentándonos y creciendo con el nivel. Ajá. Pero llegó un tiempo en el que cada quien tomó su camino. Ajá. Entonces, cada quien tenía responsabilidades. Ajá. Y como tal no existía una industria, no había quien te pagara. Totalmente. Totalmente. Si querías dinero era de voy y gano en Bellas Artes, luego en Revolución, en el barrio y ya traigo mil pesos. Sí, sí, sí. Era ir de botella en botella. Exacto, entonces era como nuestro modus operandi o ir a rapear al metro, a los camiones. Ok. Y llega un momento en el que cada quien toma su camino y yo me alejo de las batallas. Ok. Entonces, ya pasa el tiempo y viene todo este cambio en el que llega a FMS, selecciona a los freestylers. Hace toda una liga, ¿no? Lo profesionaliza. Lo profesionaliza y de repente hay como un boom de freestylers, ¿no? En el que cuando yo quise ir a batallar a la plaza, llega un morro que no conozco y me gana. Cuando antes era como de, pues yo sé que nadie me va a ganar más que Stigma, más que Potencia. Lo fuerte, ¿no? Microbruja, ¿no? Joyker. Ajá. Pero ya ahora estamos en un momento en el que no sabes cuándo te vas a encontrar una sorpresa, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, hay más competencia. ¿Y esto te orilló también un poco a decir, bueno, ya, creo que esto no es por aquí? Pues no, me orilló más como buscar, ponerme al nivel, pero no he encontrado la manera de volver de lleno. Ok, ok. Y dice que nos contaba que él ya no piensa volver a batallar, güey. ¿Tú piensas, güey, en algún momento volveremos a ver a Joe, tal vez buscar el ascenso a este FMS? Sí, tal vez sí, pero en algún momento sí tengo planeado regresar. Me gustaría verte en acción otra vez. Intentarlo. Quiero llevar eso, eso que creo que tengo único a esas ligas. No recuerdo eso, no llegamos a un tiro, pero recuerdo que traías Winnie Bear, güey, y me gustaba tu free porque era un, o sea, así como tu rap, güey, era un punch como muy, muy directo, güey, ¿sabes? Era un punch bien salvaje, güey. Pero bueno, ahorita que estuvimos mencionando al buen Isaac, güey, si no mal recuerdo, güey, el día que vino, güey, nos contó que a pesar de que son muy amigos, güey, hubo un tiempo que él tiró, te tiró beef, güey, tuvieron ahí diferencias, güey. Es tiempos de guerra, ¿no, güey? Sí, tiempos de guerra, se llama. Y este, tú respondiste a este beef, ¿qué nos puedes contar, güey? Quiero saber tu versión de la historia, güey. Diste que nos contó su versión, ahí vino y lloró, sí lloraste, no, no es cierto, güey. ¿Cuál es el otro lado del hombre? Sí, es un violón. Pues siempre he tenido esa relación con él de muy buena amistad, es mi mejor amigo, y pues siempre hemos llevado nuestra amistad a un nivel muy, pues muy extremo, en el que nos llevamos altamente pesado. Amor Apache, güey. Sí, y él sabe y yo sé, ¿no? Y aguantamos. Ajá. Entonces, pues sí llegó ese punto en el que él había tenido esa pérdida, pero él ya sabía cómo lidiar con una pérdida, yo ya había tenido una pérdida, él había estado conmigo, y viceversa, ¿no? Entonces, pues yo estaba insistente, insistente, picando la herida, y llegó un punto en el que se molestó. Claro. Y se alejó, ¿no? Y después regresa con este beef, y es cuando lo escuché, pues de entrada me agradó. Ajá, 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 ya me habían hecho un beef antes. Ok. Y dije, nada. Estaba mejor que el de el otro vez, me imagino. Claro, el otro vez estaba pésimo. Y cuando escuché el díceps dije, nada, pues qué honor, ¿no? Está chido que haya inspirado algo así. Ajá. Y me gustó, ¿no? Y le mandé un mensaje y le dije. Tienes mi respeto, Stark. Te quedó muy chido, amigo, te rifaste. Ajá. Eres un crack. ¿Contestabas qué? Eh, lo pensé muchas veces, pero no me motivó nunca. La versión de Inseco, o lo que él piensa es que lo hacías, güey, para picarlo, para que él aceptara la batalla de contigo, güey. Sí, era en parte por eso, güey. O sea, si quieres dar un tiro con él. Cuando yo lo conocí, él hacía un freestyle, pues, pésimo. Y él fue a retarme. Ajá. Y yo apenas comenzaba a hacer freestyle y le gané, ¿no? Al otro día él fue a buscarme, íbamos en la escuela, en el bachilleres, fue a buscarme a mi salón a decirme que le ayudara a mejorar su freestyle. Ah, qué. Y comenzamos a trabajar y estuvo chido porque al par que yo lo instruía, yo también me retroalimentaba y crecíamos los dos. Ok, ok. Y, este, llegó un punto en el que, pues, él creía que ya había superado al maestro. Ok. Y se ponía muy altanero. Hubo un evento que tuvimos en el que, la verdad, era de esos eventos en el barrio, en un cuarto donde había, este, veinte personas. Ah, eso es bien, güey, eso es bien, güey. Y, este, y pues, todos estaban a favor de Isaac, ¿no? De verlo ganar. Estábamos batallando y me querían robar, me querían robar descaradamente. Y ya íbamos como cuatro réplicas y... La vieja confiable, güey, no más nada de réplicas. Y le dije, nada, pues, está chido que ese güey gane, ¿no? Ajá. Pero era por orgullo, ¿no? Entonces, yo volteé y le digo a Isaac, te dejé ganar, no me ganaste. Ok, ok, ok. Y ese güey se queda con el de decir, no, qué es esto, esta madre. Ya sentía que me ganaba por primera vez. Chale. Y, pues, no se le daba, ¿no? Ajá. Y ya fue que surgió como una rivalidad en la que él quería, pues, superarme. Claro. Y, pues, no, no, no se daba. Ok. Oye, yo, ¿qué onda con las batallas escritas? Porque sé que has estado algo metido en las batallas escritas de los años para acá, güey. ¿Cómo vas con eso? Pues, todo chido. Fíjate que he tenido varias, pero hasta ahorita no me convencen porque no entendía ese formato de barras. Ok. Entonces era más como a la old school, ¿no? Es que tú, sí, o sea, no sé si es como muy clásico de nuestra generación, güey, pero mínimo en tu rap, güey, también en lo personal, güey, como que nos enfocamos mucho en el punch, güey. Ya no ven tanto el punch, güey. Exacto. Y tu rap es punch tras punch tras punch, güey. ¿Cómo adaptarte a este formato, güey? Sí, exacto. Pues, es algo que tuve que aprender, que tuve que estudiar, que analizar, que saber qué era. Porque de entrada era algo que desconocíamos y hubo quienes se adaptaron más rápido, lo entendieron más rápido y otros, pues, más lento, ¿no? Entonces a mí me tocó ser que me costó más trabajo entenderlo, pero en ese entonces ya estaba muy de moda el organizar batallas escritas. Ajá. Y pues nunca faltaba quien me retara, quien me contratara, ¿no? Quisiera pagarme por verme con otro güey batallando, ¿no? Claro, claro. Y este, y estaba chido. Entonces ya llegó un punto en el que quise profesionalizarme y comenzar a entender las barras. Hubo una liga en Guanajuato que se llama Estaca Verbal, que fue de las primeras que me brindó la mano y me invitó y me pagó y me llevó hasta su estado para enfrentarme con sus artistas. Sí, y es verdad que lo mencionas así, güey, o sea, es que hasta, por ejemplo, en la línea en seis, ¿no? Este, cuando tienes un rap como el tuyo, que es como muy directo, güey, siempre es como atractivo el morbo, de ver, güey, cómo se era batallando, ¿no, güey? Perfecto. Este, pero, ¿has participado en alguna otra liga aparte de esta Estaca Verbal, güey? Porque he visto que he tenido varias batallas. Estuve en una que se llamaba Líneas de Azteca, algo, algo muy mexicano. Ok. Esa creo fue de las primeras que tuve y recuerdo que en ese entonces me contrataron porque querían que el otro vato me ganara. No, no, no. O sea, el otro vato quería ganarme y me pagaron para que él me ganara, ¿no? ¿En serio, güey? Sí, y este... ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿te dejaste ganar? No creo, güey. No, pues le gané mucho. Le gané. Me llevé su dinero, güey, y le gané, güey. Me pagaron y le gané. Ok, y en Estaca Verbal dices que fue en Guanajuato, ¿no? Sí, fue en Celaya. Sí, Celaya. ¿Cómo fue, güey, ir de visitante, güey? Porque supongo que tenías al público en contra. Sí, yo imaginaba eso. Yo iba preparado y decía, nada, pues obviamente todo está en mi contra, van a decir que ese güey, qué, nada, es por la madre. Ajá. Y pues sí, no, yo llegué, no conocía a nadie. Este, SEO, que muchas gracias por invitarme. Saludos a eso. Es el organizador. ¿Cómo le mandas saludos a eso? Oye, ahí se... ¿No? Está bien, está bien. Ahí la vengo. Este, pues él muy atento, se me atendió muy bien, muy buen trato. Ajá. Y este, pues yo me preparé de una manera que quería sorprenderlos, ¿no? Ajá. Que, que se impactaran para que no tuviera el público en contra. Me acuerdo que ese día estaba Danger jueciendo batallas de freestyle. Ajá. Y pensé, no, pues tengo que sorprenderlo, ¿no? Ajá. Y me preparé, llegué, fluyó la batalla y como tal, o sea, el público escuchó mis rounds y totalmente reaccionaron. Ajá. Yo siento que perdí esa batalla porque los nervios me ganaron. Ok. Y el segundo round olvidé la mitad. O sea, ¿sí la perdiste? Sí. Ok, ok. Sé que has batido con varios MCs, ¿no? Como Crash, Apiron, Caín, Racken. ¿Cuál consideras que fue la más complicada? ¿Esta es la idea? ¿O tuviste alguna que dijeras, madre, esto sí no sé por dónde darle? Creo que no. Siempre voy con mucha hambre a las batallas. Ajá. Entonces, no, no me causa conflicto. Ajá. Siempre desde que me avisan, tal rival, en ese momento me pongo a escribir. Ok. Y hay veces que ya llevo, no sé, varias ideas y me llaman y, oye, no, va a ser otro. Casi ni pasa. Sí, es de... ¿Cómo? Entonces, ahora trato de escribir no tan personalizado, algo más general. Claro. Y cuando cambian el rival, no hay problema, yo ya estoy preparando. Claro, va a seguir en batallas escritas, hay alguna en puerta, no sé, el ISEC tal vez se va a dar este tiro por fin. No, hay alguna en puerta, creo, ¿no? Y este 23 de junio... Julio. Julio. ¿Cuándo es el próximo mes? Va a haber unas batallas que organiza este... Underground B, el Rap y su lado B, que es un podcast en YouTube. Ajá. Igual ellos me invitaron a participar en este evento de batallas. Me toca contra Lesivo. Ok. Y, pues, ahí estamos preparándonos y... Con todo. Queremos dar todo al 100. Siento que esta es la batalla que tengo que dar más profesionalmente, ¿sabes? Ya es un punto en el que he aprendido mucho y llegó este momento de demostrarlo, ¿no? Que he aprendido. Perfecto. Vamos a retomar lo de tu trabajo escrito. Nos quedamos en Esquizofrenia, lo sacas entre 14 y 15, pero un año después publicas un EP, ¿no, güey? El Horror Core Volumen 1. El Horror Volumen 1. ¿Son seis tracks? Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar sobre este EP? Ese EP surgió cuando... En esa época estaba muy apagado, muy alejado de mi música, pero siempre me he mantenido escribiendo. Entonces, tal vez no asistía a eventos o no subía música, pero estaba creando cosas. Y me contacta un amigo que se llama D-Six. Saludos al D-Six. D-Six es el que trabajaba con África. Sí. ¿Africa? Sí. Ok. Entonces, me contacta D-Six y me dice, oye, este, me gusta tu material, no has sacado nada, te invito a grabar un EP, ¿no? Ok. De seis canciones. Ok. Este, cae al estudio y corre todo por mi cuenta. Y a pesar de que fue EP también fue conceptual, ¿no, güey? Claro. ¿Te gusta hacer? Me gusta mucho darle una temática y profundizar en el concepto del disco. Claro. Entonces, este, yo no sabía qué hacer, ¿no? Pero tenía letras, tenía beats, tenía todo. Y comienzo a tomar los tracks que más me gustaban. Y en ese entonces, yo conocía a un rapero que se llama Chapa Blasfemo. Ok. Él se dedicaba a hacer horrorcore. Me llamó mucho la atención que su portada era muy diferente a todo lo que yo había visto en rap. Ya conocía a Tequila, ya conocía a Ritman Freud, todos estos raperos. Pero me llama la atención verlo a él con una capucha y un símbolo satánico, ¿no? Me meto a escucharlo y era algo muy diferente, ¿no? Y algo que él catalogaba como horrorcore. Igual saludos ahí al Chapa. Saludos al Chapa. Ok, ok. Entonces, yo lo veo y digo, guau, o sea, ¿qué está haciendo, no? Y me meto a investigar su música y pues él hacía rap horrorcore. Ok. Y yo descubro el horrorcore gracias a la música de Chapa. Ok. Y comienza a gustarme mucho y quise conceptualizar ese álbum porque yo dije, bueno, estas letras que tengo no considero que sean horrorcore, pero siento que está similar, o sea, siento que tengo... Va para allá, no va enfocado así. Es eso, ¿no? Yo estaba buscando identificarme. Claro, claro. Y me identifiqué mucho con ese rap y dije, pues, voy a sacar este EP y le voy a poner horrorcore, pero las canciones no me convencían. Dije, tengo que hacer un mejor horrorcore. Claro. Entonces, vamos a ponerle volumen 1 para que haya un volumen 2 donde compense esa necesidad que tengo de hacerlo horrorcore como tal. Claro. O sea, solo un paréntesis. ¿El horrorcore, güey, solo es en rap, güey? ¿O también hay horrorcore en punk, en metal, güey? ¿O sí o tal cual nada más es exclusivo del rap, güey? Este, creo que es exclusivo del rap como tal. Ok. Aunque creo que sí hay subgéneros que igual adoptan como atmósfera horrorcore o tipo horrorcore. Ok. Pero sí es muy característico del rap. Tienes un feat en este EP, ¿no? Es con Oisy. Ok. Sí, por lo regular me gusta usar un feat en todos mis... En todos los discos. En todos los discos. Y los beats, estuvo Roy, ¿quién más, güey? Roy Gooms estuvo, creo que... Rapcluso. Rapcluso, sí, exacto. Ok. Rapcluso, ¿quién más estuvo en ese...? Según yo, nada más fueron ellos de aquí. Sí, creo que fueron ellos de los que me crearon los beats. ¿Y la portada que nos puedes contar sobre la portada? La portada la hizo D-Six. ¿D-Six? Él la diseñó. Recuerdo que yo ya tenía un concepto de portada y le dije, vamos a usar esta. No, no, es muy oscura, le falta luz, tiene que llamar la atención. Y me diseñó esa portada que me gustó más. Realmente transmitía lo que yo quería. Era más luminosa, más llamativa. Claro. Y conservaba esa esencia oscura. Ok. ¿Y si va a haber un Horrorcore volumen 2 o nos piñaste, güey? Porque ya pasaron seis años, güey. Ya se fue un rato, pero es porque estoy planeando todo para que coincida, ¿no? Ok. Un Horrorcore volumen 2 en un 30 de octubre, 2 de noviembre. Ok. Ok, perfecto. Eso estaría muy bien. Ok. Después de este año, güey, llega el 2016. Pasaron cinco años, güey, hasta que publicas otro material grabado, güey. ¿Por qué esperar tanto tiempo, güey, para grabar este episodio? Pues fue esa etapa en la que cada quien tomó su camino, me alejé del freestyle, me fui a buscar un trabajo formal, pero nunca dejé de escribir. Ok, ok. Entonces, este, comienzo a trabajar con Estudios Infante de nuevo, y este, el estudio comienza a crecer, comienzan a haber remodelaciones, y el trabajo comienza a atrasarse, y yo dejo de ir a grabar, y lo descuidé bastante, pero llega un punto en el que dije, ¿no? O sea, tengo que retomar todo esto, y seguir con el camino, ¿no? ¿No te alejaste un poco de la música, güey? No como tal, porque estuviste sacando tracks, ¿no? Sí, o sea, siempre quise, nunca dejé de escribir, y siempre quise conservar esa necesidad de ir a grabar y subir algo. Sí, porque sacaste incluso algunos visuales durante este tiempo. Sí, traté de sacar visuales, de GIFs, sacar singles, cualquier cosa que tenía escrita, iba y la grababa y trataba de subirla. Ok. Ahora sí, platícame de un cuento antes de morir, güey, ¿de dónde surge esta idea? Esa idea surge igual de un disco de Black Metal, que se llama como tal Un Cuento Antes de Morir, y yo comencé escribiendo mi disco, sin darme cuenta que el primer, no, es el segundo track como tal, es una historia, ¿no?, que quise relatar, y la historia le da la temática y la atmósfera a todo el disco. Ok, entonces, corréjeme si me equivoco, güey, ¿este disco lo grabaste mucho antes del 2020? O sea, como que lo fuiste grabando en parte. Sí, de hecho me tardé como tres años grabando ese disco. Ok, 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 es que es un álbum, güey, normalmente son tres canciones. Y lo quise hacer más extenso todavía. La idea era que fueran 16, pero fui perdiendo feeds, temas que ya no quise incluir, eran bastante viejos, ya no sonaban igual, y los fui descartando y quedaron esos. Y como que te gusta lo complicado, ¿no?, güey, de nuevo un álbum, güey, o sea, sacas un EP, güey, te tardas y regresas con otro álbum, pesado, güey, ¿no?, conceptual, güey, este, lo vuelves a grabar en Stories Infante, como comentan. Hablando ahí de Stories Infante, también saliste en un Titanium Cipher, ¿no?, que son estos ciphers que está organizado el buen aposado, güey. Y sobre el trabajo visual, güey, de un cuento antes de morir, ¿quién te trabajó? Detrás de todo lo visual, igual Karmoba, que es la hermana de Noisy, trabajó la portada, este, ella se encargó de todo eso, y pues los tracks todos son producidos en Estudios Infante. ¿Los beats? Los beats, igual, algunos son de YouTube, y otros son de productores con los que ya no tengo contacto, que tenía resagado. Fueron, es con Amsa, güey. Sí, o sea, tal vez fue como algo que tenías ahí, que tenías que salir, ¿no? Que tenía la necesidad de sacar. Claro, claro, suele pasar, güey, igual yo tuve ahí un disquillo que no saqué cuando me requiré, y apenas va a salir, entonces. Sí, exacto. Pero ahora sí, güey, cuéntanos, este, como comentamos en esta entrevista, estás ya a nada, güey, de sacar un disco, güey. ¿Qué es disco, es EP, güey? ¿Qué va a salir? Cuéntanos cuándo se estrena, cómo se llama. Es un EP, y digamos que Un Cuento Antes de Morir fue como ese, esa última migaja que quedó de esos tiempos de antes cuando agarraba un beat de uso libre de YouTube y me quería desahogar. Exacto. Entonces ya entro en una etapa en la que quiero hacer música más profesional, quiero dedicarme de lleno, ya tomar el camino serio, y comienzo a escribir este EP, que todos los beats totalmente son creados por distintos beatmakers. Está Silver Suárez, que es de Islas Canarias, es un músico... No sé si lo vea, pero saludos a Islas Canarias. Saludos a Silver, que no es un multiinstrumentista, él es músico. Ok, es el canal que nos comentas. Simón. Ok. Y él se dedica a crear las melodías y armar los beats, y pues no, la verdad, hace unos trabajos excelentes. Ok. Este, él me trabajó dos beats de este material, trabajé con Llama Cabana, que es mi buen compa el Rapcluso, y vale un saludo. Ok. Ya había trabajado con él, y me gusta mucho cómo me entiende. Él también hace música así como obscura, entonces cuando le pido un beat, él completamente me comprende a la primera. Ok. Trabajé con él y trabajé con un beatmaker de Toluca en un feat, con Devil Drug, igual un saludo a mi carnal. Creo que te va a preguntar, va a haber una colaboración, ¿no? Sí. Con este compa. Con Devil Drug, igual es ahí un horrorcore, donde él hizo guturales. Ok. Y quedó, quedó muy pesado, el beat es de su beatmaker. Ok. Master Mix, creo. Ok. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya hay nombre? ¿Puedes compartir el nombre? Claro. ¿Va a ser sorpresa? Se va a llamar Clyro Obscuro. Claro, ok. Clyro Obscuro. No va a ser conceptualizado, güey. Sí, claro, está conceptualizado en el barroco. Pues ello, ¿no, güey? Sí. Sí, justo. Me encanta. Qué bueno que lo mencionas, güey. Cuéntanos de la portada, güey, porque hay algo interesante ahí, ¿no, güey? Sí. Es un amigo con el que trabajo, que me trabajó también visuales. Pero que también me ha ayudado, ¿no? Sí. Me suena a Glumbo. Claro, él me hace los visuales. Y, este, él trabajó en la portada, que es conceptualizado en el barroco, en Clyro Obscuro, como tal, es claro y obscuro, que es algo que caracteriza a esa época en la pintura. Como pintores como Caraballo, Begoya, que tenían este tono muy lúgubre, entonces la portada se basa en una obra de Caraballo y en ese concepto Clyro Obscuro. Va a ser un producto muy barroco, entonces, güey, va a estar así muy saturado, muy espeso, muy pesado. Sí, exacto. Va a traer temas de Horrorcore, de Boombap, los guturales de Devil Drew. ¿Nos puede repetir cuándo va a salir, para que la banda esté atentada? Va a ser el 30 de junio, 30 de este mes. Ya unos cuantos días, ¿no? Unos cuantos días, sí, sí. Una semanita para que estén atentos, güey, lo vayan a checar en las plataformas del buen Joe. Oye, yo además eres parte ya casi para cerrar de un grupo, crew, cuéntanos qué es Trimortem. Sí, tengo, hicimos una secta, nosotros le llamamos secta, para salir del crew, colectivo, de lo típico, ¿no? Entonces es la secta Trimortem, que es con Noisy577, soy yo y su hermana Carmova, que aparte de ser artista macabra, también se dedica a hacer música. Ok, ¿hace rap también? Sí, también hace rap. Ok, entonces son ustedes tres, Trimortem, por eso es Trimortem, tres muertos. No, perfecto, perfecto. ¿Y hay algo de Trimortem en plataformas, tan en ese proceso creativo? No estamos en ese proceso en el que se creó la secta, estamos trabajando un EP, que también se va a estrenar agosto, septiembre, más o menos, todavía no tiene una fecha. Ok. Pero el material ya está grabado, ya está trabajado, ya está listo para salir. Claro, pues la invitación está abierta, si quieren venir a presentar aquí, Noisy, Joe. Muchas gracias. Carmova, aquí el abismo en su casa, güey, cuando quieran venir, ya sea para presentar ese material o cualquier otra cosa, o hasta echar la chela, güey. Este, ya vamos para, casi para cerrar, comprensanos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu música, tus plataformas, güey? Pues estoy en todas las plataformas digitales, como Joe Letra, Letra, exactamente. Aquí lo vamos a decir. T-R-H-A-M, lo de letreo. Ok. Este, y me encuentro en todas las plataformas, en YouTube, está todo mi material, toda mi música. Perfecto. Vamos para, este, la pregunta clave, la pregunta de cajón de abismo, es, ¿qué consejo le podrías dar a las nuevas generaciones que quieran entrar a la música desde tu perspectiva? ¿Qué les diría? La constancia. La constancia, no abandonarlo, no distraerse, no apartarse ni un momento, ser obsesivo. Si de verdad quieres dedicarte, quieres vivir de esto, no es fácil, no es como que hay, es un hobby, no, no es un hobby. Yo siempre se lo digo a Noisy, el trabajo es mi hobby y el rap es mi trabajo. Perfecto. Entonces. Ah, pirro. Entonces, cuando yo tengo un compromiso, renuncio y me dedico al rap, que es mi trabajo. Y, pues. Que a veces es necesario el otro trabajo, como comentábamos, para este trabajo. Claro, es indispensable, ¿no? Entonces, hay que llevarlo a un punto en el que este trabajo deje obsoleto al otro trabajo. Esa es la meta, güey. Esa es la meta. Claro que se va a lograr. Entonces, es eso que me ha costado aprender a lo largo de estos años, la constancia y no quitar el dedo del renglón nunca. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Algo más que quieras agregarle para hacer esta meta? Todo, amigo. Muchas gracias, Mento. Qué bueno que viniste. Me da mucho gusto verte después de tanto tiempo. Estar aquí. Este, verte, pues no he cambiado, güey, porque te veo, que sigues siendo el mismo, güey. Siempre, no sé, me friquea bastante, güey. Eres como bien parsimónico, güey. Pero eso me da muy chido. Qué chido, güey, la misma es tu casa cuando quieran venir de verdad, güey, que aquí está. Nosotros vamos a seguir muy, muy atentos a tanto tu proyecto como de Trimortem. Ahí somos una lapa, este carnal y yo, Nick y yo. Si tienen algún evento o algo, nos lo vamos a estar compartiendo. ¿Va que va? Perfecto. Pues qué chido que vinieron. Esta fue la entrevista con Joe Letra. Me espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir las entrevistas, comentarles. Si quieren dejar un saludo a Joe. Y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Vamos a estar subiendo sus jams en la siguiente semana. Recuerden que ahí se va a enseñar su material. Todos estén atentos que vienen bastantes cosas. Saludos.